hola qué tal bienvenidos de nuevo a mi canal en esta nueva sesión la sesión número 4 si no me equivoco esta vez trataré de condensar y hacer el tutorial un poco más híbrido no tan extenso no tan difícil o largo de entender trata de hacerlo lo más fácil de digerir posible con pocas ediciones estaba viendo muchos buenos resultados en el canal así que gracias a todos avancemos con el tutorial con este pequeño tutorial con esta pequeña sesión que quiero compartir esta vez nos vamos a dirigir a un punto más fuerte de mi a un punto más fuerte de mis habilidades de mi carrera que es el hard surface entonces para empezar esta vez quiero hacer una especie de armor plate o un una armadura para para una pieza de armadura para cualquier robot entonces yo normalmente empiezo con default project y si no he empezado nada comienzo con default project y va a arrojar esta esfera me deshago de la perspectiva para no distorsionar aún el trabajo y hacerlo de una forma más limpia posible y en el área del hard surface es muy necesario para hacer cortes rectos para hacer cortes cortes lo siento bien hecho en ese aspecto tener una visualización isométrica voy a aprendizaje un 3d plane un plane en este caso y me voy a deshacer de la esfera simplemente con terminar uy lo siento me deshice del que no me tenía que deshacer de nueva pen y me voy a 3d plane y me coloco aquí en la esfera y me deshago de él y activo con swift efe y el hockey o el atajo swift efe me va a activar la visualización de poligrupos ok pero necesito algo un poco más limpio con respecto a polígonos me dirijo aquí abajo hacia initialize o inicialización en tal caso que lo tenga en español y activo el q grid ok q grid activo doble ya doble está activo activo doble para poderlo ver de ambos lados y empezar a trabajar pero quisiera agregar un par más de resolución a esto 4 en los tres planos de nuevo q grid y tenemos este fragmento entonces para empezar vamos mejor a 6 de 4 a 6 para poder hacer en el centro olvide por completo activar el epic pen entonces completamente en el centro ok vamos a colocar esto por aquí por la parte de arriba este lado entonces voy a hacer aquí en el centro el tutorial antes de olvidarlo va a ser mucho más fácil o va a ser un poco más universal ya que es es más que todo hard surface y puedes usar el mouse entonces vamos al pincel y cuando active el q grid lo voy a deshacer de esto por un momento que de nuevo quiero obtener que esta parte de adelante o quiero conseguir que esta parte de adelante se quede rígida o se quede sólida o toda esta parte de aquí aquí para conseguir un frente un frente angular con el trabajo que vamos a hacer bueno entonces limpiemos de nuevo y vamos al res 8 tabulador colocamos el número y tabulador y colocamos el número es mucho más rápido y fácil ok tenemos este aspecto aquí necesitamos que esta parte se quede recta necesito que esta parte se quede recta no seré ninguna referencia simplemente usaré la imaginación a altamente les aconsejo ejercitar la imaginación por supuesto uso referencias veo referencias estudio referencias estudio otros artistas pues claro que sí pero es una altísima recomendación que siempre usen su imaginación y la fuerza entonces un q nos aseguramos que con x esté activa la simetría de tal forma que cuando se abra el gizmodo el gizmodo actúe en ambos lados y no activamos simetría y movemos el gizmodo pueden notar que el gizmodo va a trabajar con un único pivote pero aquí activamos los dos pivotes y control z no es lo que necesito me dirijo hacia este centro es donde la máscara empieza a afectar mi malla y hago este pequeño trabajo aquí o hago esta pequeña rotación y vamos así módulo ok ningún problema si módulo y nos vamos a extrude simplemente extrude ya que quiero extraer un pequeño fragmento como este pero pueden notar que él está libre por los tres ejes o él está libre por los tres planos y necesito algo más perpendicular y necesito algo más limpio entonces aquí vamos a planar angle y vamos a poder activar plano completamente recto pero se van a dar cuenta que hay una especie de movimiento en las esquinas o en los puntos y no me es necesario actualmente vamos a ángulo perpendicular y en el ángulo perpendicular el z brush va a sacar un ángulo completamente perpendicular a el ángulo de la superficie que estén trabajando ok entonces a planar angle y lados paralelos ya se pueden dar de cuenta que haga el movimiento que haga las esquinas se van a mantener en buen estado o en el estado que necesito que estén entonces ya teniendo este aspecto ahora necesito crear un poco de busquemos el centro y ya necesito crear un poco un trabajo un poco circular ahora en este caso la simetría en x no me funciona porque quiero rotar estas dos partes estos dos en estas dos terminaciones del objeto podemos hacerlo de un par de formas si no me equivoco simplemente activando la simetría en y ok movemos con alterno sostenido de la parte de la parte de aquí abajo a donde termina la máscara para poder poner en acción la la rotación ok de esta forma una rotación así o usamos los modificadores que traen predeterminados el a el gizmodo nos deshacemos de la máscara nos eliminamos o quitamos la opción de simetría aquí en la parte de arriba nos vamos a ben curve simplemente va a activar una especie de curva a través de él de un recuadro que hace el set a brush del espacio o la masa que cubre el objeto ok entonces esto es un cuadrado o un cubo triplanar y no me equivoco tuvimos la resolución 7 y pueden darse cuenta que podemos rotar el objeto pero no es este el eje en que lo necesito rotar lo necesito rotar en el eje y este tipo de modificadores es un poco antiguo es decir se puede comparar con software de los 2000 que tienen esta opción pero el set a brush funciona excelente bien excelentemente bien y es simple de usar entonces uno es igual a el eje x 2 es igual al eje y y así el set es igual a 3 en este caso necesitamos 2 y estamos aquí en 2 y vemos como automáticamente el eje cambia ahora yo puedo hacer ese movimiento que tanto quiero hacerlo de esta forma es la forma más limpia es la forma que yo preferiría hacerlo subir un poco la resolución para no mover tanto el ángulo o el eje del dejar dejar una especie de ángulo completamente plano en el centro entonces activar un poco más de resolución y activar la simetría ok de tal forma que cuando haga este movimiento sea un movimiento automático moveré un poco hacia acá simetría y la resolución de la curva tenemos esto ok de esta forma como dije quiero algo que quede completamente plano en el centro haré una curvatura un poco más interesante que se pueda notar de esta forma muy bien ya empezamos a aplicar la imaginación en esto me gustaría que estos ángulos rectos de la parte derecha fueran un poco más amplios nos dirigimos de nuevo al modificador y esta vez nos movemos en el eje x es el eje en el que estamos lo siento control z nos devolvemos a este punto olvide por completo aceptar la nueva modificación me dirijo otra vez al engranaje que sale en el gizmodo y otra vez en vent curve ok y ahora estoy en el eje x automáticamente simetría está activa en el número 1 entonces quiere decir sí vamos a crear un poco de curvatura de esta forma y hacerlo un poco más amplio ok un poco más amplio de esta forma hacia abajo así un perfecto ya tenemos nuestra nuestro concepto base de el armor plate o el fragmento de armadura digamos creemos un poco más de detalles extra vamos a usar esta vez el cspot light es excelente es una excelente herramienta para crear nuevos modelos y para crear otro par de detalles con la forma primitiva del objeto voy a usar dynamic dynamic resolution y van a notar que tanto se va a suavizar ok trataré de mover esto reducirlo a 1 recuerdo que dynamic voy a usar move un poco de move a activar mi simetría en el eje x y lo trataré de expandir de esta forma ok trataré de mantenerlo recto aquí para seguir consiguiendo mi plano angular ok ahora lo siguiente que quiero hacer es aprender a usar dynamic vamos a geometría geometry y en dynamic simplemente dynamic subdivision la parte de abajo necesito agregar ya agregar ese cascarón ese shell crear un objeto más sólido que este simple plano nos vamos a thickness que es grosor y lo incrementamos a 0.0500 vamos a notar que levemente el setup brush a medida que vamos avanzando él va agregando grosor a ese armor plate o a este plato de acero dando un poco la imaginación nos deshacemos de el la visión de de poligrupos nunca olvidemos guardar el trabajo pongamos esto en el escritorio y digamos sesión 0.4 art surface ok salvar muy bien ya tenemos nuestro trabajo asegurado vamos al área de materiales y usamos un material donde los bordes sean un poco más visibles donde los bordes sean un poco más visibles y nos ayuden a ver el el suavizado o el biselado de lo que vayamos a hacer muy bien quisiera un poco más de grosor ya que pienso usar booleanos y me llevaré esto a 0.05 mil o 6 mil aseguraré de 0.06 muy bien avancemos avancemos ya tenemos este armor plate y tenemos el dynamic activo ok esta es su forma original y esta es su forma suavizada así vamos a poder trabajar con el Cmodeler partes necesarias del trabajo ok avancemos entonces para mantener esto corto vamos a crear los detalles vamos a subir el smooth a 2 y vamos a empezar a trabajar con crease para hacer bordes angulares hacer bordes angulares bordes agudos para simplemente luego suavizarlos con con smooth entonces volvamos a nuestro a el polygroup view shift f ok de polygroup frame y aquí en Cmodeler nos vamos a un borde si esto es muy difícil para ver simplemente bajen el smooth a 1 como está en esta parte en esta parte inferior aquí en dynamic subdivision ok y creen el crease lleven el mouse a un borde y activen crease ok en todos los ángulos si ustedes cliquen y hagan este crease van a notar que ZBrush va a crear ángulos completamente agudos y rectos si seguimos haciendo esto este va a ser el resultado de ZBrush ok muy bien tenemos incluso crease aquí por la parte de abajo y necesitamos asegurarnos de que esté también activo aquí en la parte de arriba ya que mi este trabajo lo quisiera hacer así limpio de esa forma ok entonces ya tenemos un borde angular incluso si subimos el smooth subdivision vamos a ver que ZBrush crea una especie de biselado alrededor de el plano o este trabajo lo siento alrededor de este borde angular que es lo que realmente necesito me voy al número 2 ok me voy a el smooth número 2 sigo avanzando me voy a aprovechar de esto y ya voy a crear el el thickness el borde grueso ya es decir crear grosor en este polígono muy sencillo nos vamos a dynamic subdivision y creamos aplicar con las subdivisiones en cero para no crear topología extra aplicar muy bien ahora me encargaré de limpiar este par de bordes y limpiar este par de bordes también usaré un poco de polish by fritters lo pueden encontrar en deformación o deformation y veamos el resultado es mucho mejor poco no tanto creemos uno ok excelente aprovechándonos de los algoritmos de zbrush hagamos otra vez dynamic y tratemos de deshacernos de thickness ok para no crear otra capa o otro cascarón sobre este cascarón todo listo subimos el smooth subdivision vemos que tan limpio y bien se ve el el armor plate y nos damos cuenta la diferencia de suavizar los bordes ya y necesito bordes suavizados como este entonces retrocedamos vamos a cero y hagamos crease en todos estos bordes podemos darle simplemente crease y automáticamente zbrush lo hará tienen completamente disponible esta interfaz de usuario en la descripción del video por supuesto subimos smooth subdivisions y veremos que zbrush nos da un corte limpio en los bordes y en la parte del frente de este armor plate ok incrementaré un poco su anchura de esta forma simplemente con el gizmodo nos aseguramos de que se vea genial volvamos a smooth 1 ya que necesito un pequeño un pequeño detalle aquí en la parte del frente ok para hacerlo un poco más interesante entonces aquí con q mesh y teniendo aún la simetría activa reducimos este cuadrado vamos a dar cuenta o reducimos esta cara simplemente la vamos a substraer se pueden dar cuenta que automáticamente zbrush está creando una nueva cara sin crease eso se soluciona de forma muy fácil nos vamos aquí a la punta al lo siento a los bordes y hacemos el crease tan sencillo como es para observarlo de mejor forma vamos aquí a cero otra vez activamos las subdivisiones y tengo el corte un corte limpio corte como lo necesitaba pegamos algo diferente aquí a los lados esta vez reduzcamos uno solo de esta forma o simplemente desactivemos el dynamic y tratemos de ir a queue mesh y colocar en attraction no attraction no atracción para cuando vayamos a reducir el polígono lo siento es en extrude cuando vayamos a reducir esta parte del polígono bueno está creando una cara lo bueno de las sesiones en vivo es que podemos resolver los problemas en vivo también vamos a tener que agregar no snap si no me equivoco y sigue haciendo el snap ok bueno traté de no agregar más topología al trabajo para poder hacerlo pero esto se puede solucionar de la siguiente forma agregando más topología y haciendo el trabajo ya no se va a ir tan hacia ese punto pero el detalle de agregar más topología es que agrega más peso o memoria hacia el trabajo pero hablamos de topología luego mientras tanto manejaré los conceptos básicos de topología ok entonces agregando esta nueva extrusión de nuevo hacemos crease en nos aseguramos que estemos en crease en el edge action y hacemos crease alrededor de aquí para que al momento de hacer el dynamic subdivision esté limpio ok dynamic y tenemos ese pequeño detalle ahí que se ve increíblemente y aquí jugaré un poco diferente y lo reduciré de esta forma ok vamos a limpiar de nuevo los bordes con crease vamos aquí hacer clic aquí y aquí y aquí en la parte superior de nuevo ok veamos como se ve con una subdivisión alta muy bien quitamos el dynamic y nos aseguramos de tener todo en crease activamos el dynamic a 2 y vemos que este nuevo detalle está listo ahora haciendo una pequeña máscara con control sostenido en el canvas gris de fondo cubrimos esta parte invertimos la máscara y reducimos un poco de esta forma nos la ponemos en este punto la subimos un poco así y desactivando simetría hará un pequeño problema allí vemos de esta forma y ok y ahora aquí nos vamos a deformation inflate para inflar un poco el trabajo esa área en específico aumentamos el smooth vemos como este trabajo queda esta área queda limpia volvemos al número 2 y vamos a usar click curve para hacer estos pequeños detalles pero como no tengo mucha subdivisión hasta ahí llega ok entonces veamos incrementemos el tamaño aquí y hagamos usamos el pincel move el move brush y estos puntos llevémoslo hacia el centro para crear este aspecto un poco curvado ok muy bien ya casi terminamos entonces yo quiero crear que queremos crear una línea una línea que haga sentir la sensación de separación en esta parte y la vamos a hacer de la siguiente forma desactivamos dynamic creamos con cmodeler insertamos un nuevo borde y aquí creamos otro nuevo borde también para decirle a nuestro corte hasta donde va a llegar excelente vamos move darlo recto posible ok esto es ahora aquí en el borde para sustraer este pequeño borde nos vamos a cmodeler y vamos a usar la acción de polygroup polygroup y polyloop ok o para mantenerlo más sencillo simplemente con alterno sostenido seleccionamos esta línea mantenemos el crease es decir mantenemos estos bordes que tienen el crease activo deshacerme uno de estos simplemente el crease activa dos bordes muy muy tangentes o paralelos al otro lo más paralelo si cerca posible para que cuando se subdivida la malla cree ese aspecto de agudez clic aquí y simplemente nos vamos a polygroup a single poly y clic ha sido cancelada no es problema con alterno sostenido podemos cambiar cuantos polígonos estemos muy bien entonces con el cue mesh activo vamos a cue mesh y aquí en la parte de abajo siempre recuerden a polygon action aquí reducimos usando polygroup all entonces el target o el objetivo va a ser todos los poligrupos que sean de este color ok veamos que tal tengo un problema de atracción ok sin alineamiento y aún así dando aún así sigue dando un poco de problemas usemos extrude para ver que sucede y extrude para el trabajo que buscamos bien entonces en extrude de nuevo polygroup all y el zbrush nada más se encargará de leer la extrucción con ese poligrupo y no hay mucho problema creo que podemos hacer delete y deshacernos de el polígono está creando una especie de artefacto por este lado pero veamos que podemos hacer para crear ese pequeño detalle sin tanta complejidad aquí en QMesh reducimos y nos damos cuenta que está creando ese nuevo ese nuevo detalle por este lado a ver otra vez QMesh el mismo problema vamos a deshacernos del polygroup all y coloquemos a single poly ok muy bien ahora si estoy entendiendo un poco mejor el QMesh tengo años usando este software y a veces sorprende ok no es un programa o un software completamente dedicado al modeling o al modelado por eso ciertos artefactos pueden entonces mi solución fue la siguiente no dirigirme completamente al polygrupo sino irme por la cara que deseaba eliminar para crear el aspecto para crear esta cavidad o este detalle ok entonces está eliminado tratemos de eliminar estas caras creo que si eliminamos estas caras creará este aspecto y dejará este pequeño detalle aquí arriba ok pueden ver ese pequeño error nos volvemos y dejemos ese punto allí para hacerlo un poco más interesante ok tenido de esta forma vamos a crear otra nueva cara con insertando otro borde bien de nuevo con alterno sostenido hagamos la selección y cambiamos el poligrupo ok alterno hasta conseguir un poligrupo diferente ahora nos vamos a Q-Mesh y tratemos de reducir ok tratemos de reducir creo que hasta aquí estaría muy bien reducir un poco de nuevo aquí y de nuevo ok creo que genera un poco de artefactos un poco de problemas pero nada de solucionar ok algo como esto está mucho mejor entonces activemos el dynamic y vemos cómo se comporta por supuesto tenemos que hacer crease crear los bordes con crease y dejar un detalle limpio entonces a crease hacemos click en las áreas que necesitamos mantener agudas con estos bordes ok de nuevo aquí para cubrir esta parte de aquí también cierre de esta forma bien cubrimos aquí arriba también vamos a dynamic y vemos el nuevo trabajo o el nuevo biselado estas esquinas se ven de esta forma por la falta del crease ok vemos el borde el borde el problema aquí por la parte de abajo debería de ser de esta forma activar el dynamic y cubrir este cuadrado en y aquí y dynamic reducción y sigamos el trabajo ok si vemos crease y clic en dynamic veamos que sucede un borde limpio hasta ahora borde limpio sin muchos problemas vamos ir a 2 hagamos el dynamic vamos a mover el punto hasta aquí otra vez dynamic y podemos ver que se ve muchísimo mejor lo más limpio ok ya tenemos este aspecto bueno las dos líneas que se agregaron por este lado ok aunque podemos devolvernos y no hacerlo tan complejo a veces a veces es hacer esto que convertir el tiempo en algo que solo nos traerá problemas hacemos de nuevo crease y vamos el dynamic y como se compone y creará un ángulo mucho más agudo muy bien aumentemos el subdivision para ver como se ve excelente se ve interesante ahora es hora de agregar unos pequeños detalles con el si el si spotlight ok volvemos a agarrar el trabajo muy bien entonces vamos a crear el si spotlight ok un coma nos dirigimos a la parte superior de aquí a la derecha de quick save y nos vamos a c-spotlight hay diferentes paletas de hard surface normalmente siempre uso esta para mover esto simplemente presionas la tecla z y zbrush lo activa cada vez que muevas por fuera en el en el gray canvas en el lienzo gris que está de fondo vamos a mover por completo la paleta aquí tenemos scale muy complejo ya que en otros en otras sesiones empezaré a hablar más a fondo del de este aspecto de este si spotlight si seleccionamos uno de estos cuadros ok zbrush va a seleccionar este modelo si seleccionamos o movemos dentro del círculo se va a mover la paleta del spotlight solo pero si movemos por fuera del círculo se va a mover de esta forma y si lo hacemos por fuera del spotlight va a mover por completo toda la paleta entonces nos dirigimos de nuevo a nuestra selección la centramos y podemos hacer el trabajo depende del ángulo en el que esté puesto el el objeto con z lo volvemos a desactivar y lo colocamos en el ángulo deseado depende del ángulo en el que estemos va a ser el corte el el algoritmo ok entonces vamos a este punto y aumentamos el smooth subdivision a 5 o incluso a 7 lo más suavizado posible y nos vamos o simplemente lo mantenemos de esta forma desactivamos el dynamic subdivision y trabajamos con control d ya que control d es mucho más manejable tenemos todos los bordes crease es decir son bordes agudos todos los bordes agudos nos devolvemos al punto cero y volvemos a dar control d dos veces y clicamos en un crease ok se va a deshacer de todos los bordes agudos ya ven que las líneas están limpias y cuando hagamos control d o futuros subdivisiones vemos que esta brush va a limpiar cada uno de los bordes como buscamos no perfectamente agudos sino para hacer un trabajo limpio de esta forma lo cual se ve increíble en mi opinión personal agreguemos un poco de detalles y terminemos ok un poco de suavizado y si suavizamos un poco más ok me voy a smooth stronger si suavizamos un poco más pues el Zbrush lo hará más limpio ok voy a usar un poco de polish by fritters para limpiar por completo esta superficie y a usar un poco de smooth de reducir a 300.000 y trataré de hacer smooth y en 4 ok eliminar el más alto eliminar el más bajo ok otra vez a polish lo voy a limpiar pero no lo necesitamos tan limpio para retroceder un poco ok cuando conseguimos el crease y activamos este círculo blanco lo ponemos de esta forma y hacemos un polish by fritters más completo y no va a ser tan severo a la hora de hacer ese esa al tomar esa acción vamos a vamos a deshacernos de esto y nos vamos a dar cuenta que Zbrush va a empezar a limpiar los bordes ok un poco de control Z y hacemos de nuevo polish by fritters de esta forma y obtendremos una pieza muy limpia y ligeramente biselada ok entonces usemos el cspot light de esta forma y arrastramos uno de estos objetos en cualquiera de los ángulos de la de la forma y con el Z activado Z para activar y Z para desactivar si no me equivoco Swift Z va a borrar o a eliminar el ocultar la paleta ok entonces con Z activamos este nuevo punto y nos vamos a este modelo creo que lo he cambiado si no me equivoco este es el que necesito ok ahora movamos por fuera del círculo para hacer el detalle mover de aquí asegurarnos que se vea de esta forma ok si vamos y activamos otra vez con Z y aquí en snapshot con alterno sostenido hacemos clic y el software hará un corte en este caso no lo hizo ahora si lo hizo tuve que hacerlo un par de veces más y tenemos el corte esto es lo genial del cspotlight y nos vamos a subtool creo un subtool completamente diferente por el tema de la del espejo el tema de repetir el trabajo que acabamos de hacer no es ningún problema otra vez en Z para desactivarlo vemos el corte y si nos vamos aquí podemos ver el nuevo objeto que creo el ZBrush pero para eliminar polígonos usemos click curve y mantengamos lo más limpio posible por ahora entonces con mirror and well podemos repetir este corte en el lado derecho y no invertir tiempo extra en otra cosa pero me gustaría colocarlo en el ángulo correcto de esta forma con el Gizmodo mirror and well y obtenemos esto ahora en la parte de abajo si no me equivoco mirror and well pero iluminamos o clicamos en la Y en el eje Y y lo vamos ahora a conseguir en la parte de abajo genial ok entonces ya teniendo esto así nos vamos a de nuevo a este objeto nos devolvemos para conseguir un trabajo ok estamos muy bien ok ahora agreguemos un par de detalles más y damos esto por terminado otra vez aquí abajo en el Subtool con Z activamos de nuevo el el C-Spotlight lo centramos clic en el círculo por fuera el círculo amarillo y lo colocamos al gusto hagamos un corte de este tamaño con esta forma recuerden alterno sostenido y clic en Snapshot clic en on Z otra vez ese pequeño detalle no lo hizo de nuevo pero el fragmento que está aquí en la parte de abajo ok es un poco extraño Swift Z para cerrar el ya entendí lo arrojó muy muy lejos no es problema tuvo un pequeño crash corta y con el Giz modo podemos activar el corte vámonos hacia la parte de adelante no quiero un corte profundo completamente hasta la parte de abajo simplemente quiero crear este pequeño detalle aquí en la parte del frente ok y nos damos cuenta que no está completamente no está completamente curvado como este objeto activemos el transparency nos vamos aquí a otra vez de nuevo vent curve pero primero vamos a salvar asegurarnos de que no haya un crash aquí en vent curve recuerden nos vamos hacia el eje en este caso es el eje Y y podemos hacer una pequeña curvatura como esta salgamos de transparency y pueden ver que ahora el trabajo es completamente más limpio clicamos en aceptar subimos un poco de esta forma y tenemos este detalle genial de hard surface ok con shift z volvemos a activar el volvemos a activar el c spot light dejemos este pequeño objeto aquí lo reducimos para que no haga tanto espacio y ahora imaginemos que estos son un par de tornillos este es un nuevo detalle para terminar estaría genial agregar este detalle aquí ok este detalle aquí de esta forma subimos un poco así ok dejamos el snapshot el nuevo objeto z para ver el corte otra vez no está haciendo el corte pero no es problema quiere decir que no se está ajustando no se está ajustando a la superficie en este caso no me preocupo mucho por la orientación ok hago esto y me voy hacia la parte de abajo de esta forma un poco lo roto de esta forma ok y excelente muy bien ahora un nuevo otro nuevo detalle vamos a coma y nos vamos a spotlight y abramos otro este es un poco más sencillo abramos otra paleta completamente nueva clic en canvas gris para asegurarnos de que todo se ve de esta forma lo movemos para acá y me encantaría sería muy bien agregar este detalle en la parte de aquí de arriba ok vamos aquí movamos esta parte y aquí hacemos snapshot sosteniendo el alterno esta vez se hizo el corte completo nos vamos a mirror and well y lo va a hacer en ambos lados vemos de z vemos el corte ok ahora con z activo devolvemos la paleta para acá vemos este círculo amarillo y nos dirigimos a hacer otro pequeño detalle aquí pero un poco más grande asegurémonos de que estamos seleccionando exactamente este recuadro grande de esta forma lo rotamos aquí arriba en la paleta de rotación con shift sostenido conseguimos que no se desproporcione lo movemos aquí al centro y clickeamos en snapshot lo más seguro es que lo atraviese nos deshacemos de z lo va a atravesar de esta forma con shift z ocultamos y nos dirigimos al nuevo objeto pero no necesito que lo atravese por completo simplemente que cree un detalle como este ok nos vamos a mirror and well nos vamos a y y click vamos a conseguir este mismo detalle en la parte de abajo no exactamente en el mismo sitio reducimos de esta forma nos acercamos inclinamos ok y nos aseguramos aquí veamos como conseguimos ok tenemos un pequeño problema aquí pero no pasa nada vamos a devolvernos aquí ok así lo centramos y hasta la parte de arriba subimos un poco y hacemos el pequeño detalle de esta forma ok asegurarnos que se vea igual o bien está funcionando como lo pensé ok pero no es un problema grave ya y sigamos trabajando con el si spotlight y agreguemos este par de detalles ok otra vez con z nos ponemos en el centro otra vez z volvemos y spotlight movemos nos aseguramos que este esté seleccionado movemos para acá para que no haga ningún tipo de obstrucción y centramos el círculo amarillo aquí lo rotamos nos aseguramos de que esté el recuadro de color amarillo para rotarlo ok forma y nos rotamos así entonces vamos a crear simplemente un duplicado y duplicamos y rotamos duplicamos podemos y rotamos ok vamos de esta forma y posicionemos este recuadro amarillo aquí y tratamos de posicionar la forma pues allá excelente ahora clic en snapshot y no ha sucedido ok forma alterno y snapshot clic el nuevo objeto y snapshot clic de nuevo en este objeto aseguramos de que se vea amarillo y snapshot ok drift z para ocultarlo y tenemos el mismo problema de antes que está por encima de la superficie pero no ocurre nada lo podemos solucionar ok esta forma genial con control sostenido movemos el nuevo objeto para duplicarlo ok y venimos aquí reducimos un poco podemos hacer la parte de adelante de esta forma y creamos de nuevo detalle y nos posicionamos donde se vea mejor vamos a subirlo un poco para que esté de acorde con esta pieza de adelante con control sostenido de nuevo copiamos la forma y hacemos y hacemos nuestra ok excelente tuvimos dirigimos esta parte de acá ok y con autogrups vamos a poder seleccionar autogrupos o grupos por separado y moverlo de forma independiente vamos este un poco por allá hacia el lado derecho y genial tenemos este aspecto recuerden mirror and well y lo va a repetir el algoritmo bien así tenemos nuestro armor plate listo nuestra armadura y ahora quiero agregar un pequeño detalle para hacer un trabajo de tornillos ok entonces nos vamos al cilindro clicamos en make polymesh 3D nos vamos a cmodeler creamos en bevel un bevel a lo largo de toda esta pieza ok duplicamos o lo siento hacemos ctrl d para crear este tipo de biselado pero la topología del centro de este cilindro no está funcionando esta topología afectará en grande el booleano pero no es problema nos vamos a initialize y nos vamos a q sphere o a q cilinder así y tenemos un nuevo cilindro tal forma que cuando hagamos ctrl d conseguimos este aspecto que tanto busco entonces un nuevo biselado de esta forma no hace el biselado donde necesito que lo haga ok y crear el nuevo biselado aún nada pero no es problema como todo bueno edge loop o poly loop y no a veces es un poco frustrante dar el zbrush pero hagamos crease ok hagamos crease ctrl d y un crease un crease off deshagamos el poligonaje inferior y tratemos de hacer un bevel pero tampoco está funcionando hagamos una pequeña máscara y solucionamos el problema de esta forma ser mucho más sencillo hay veces que es mejor irse por técnicas vigas en zbrush para solucionar los problemas más sencillos entonces con control d ok vamos a crear este aspecto este aspecto que se ve aquí limpiar de esta forma limpiar un poco y limpiar un poco ahora copiamos este objeto lo copiamos nos vamos al armor plate lo aprendizamos ya aprendizar aquí está lo guardar ya para terminar clic aquí y subimos lo tratamos de colocar en una forma frontal ok y reduzcamos su tamaño de esta forma para crear ambas versiones un hard surface con nuestros objetos hechos o usemos el cmodeler clic en subtraer y subtraemos el objeto ok control d y conseguimos este agradable suavizado en el fondo ok vamos a reducir un poco el tamaño de esta forma no tan pesado tan grande para aquí ok entonces mirror and well me tengo que deshacer de las subdivisiones mirror and well y ahora mirror and well en el eje y ok los va a colocar donde no se ve donde completamente nos deshicimos de esta topología pero no es problema simplemente cubrimos con una máscara la invertimos ok vamos al centro y simplemente subimos este objeto hasta la parte de arriba así subimos un poco bajamos un poco también y creamos el mismo aspecto en la parte de arriba vamos a subtool make boolean mesh ok esperemos que haga el algoritmo haga su trabajo con el boolean mesh excelente ahora tenemos este armor plate excelente armor plate de concepto limpio y bien hecho vamos a swift r que es renderizar y el zbrush va a ser un genial render ok para crear las sombras vamos ahora si podemos usar otro material como este armor plate o este metal oscuro vamos a document y en document nos vamos a y aquí aquí excelente me gusta mucho esta forma de trabajar zbrush es increíblemente limpio ok jelly bean vamos vamos a trabajar aquí en metal con materiales básicos de zbrush activemos la perspectiva ahora si distorsionemos el objeto para presentarlo ok bueno esto es todo por este por esta sesión espero que les haya gustado de nuevo lamento que sea que sea tan extenso trato de hacerlo lo más rápido y menos complicado posible otra vez gracias por compartir su tiempo aquí por invertir su tiempo antes de olvidarme mi mensaje principal es que es muy genial hacer este tipo de trabajos muy genial trabajar en esta industria jugar videojuegos para alimentarte tantas cosas tantas cosas que son que para nosotros cuando éramos pequeños eran muy genial pero al final del día al final del trabajo al final de estar en público podemos llegar a casa y nos podemos llegar a sentir muy solos dejo un link que se llama chatbot le para dar mi parte hacer mi parte con este video y decirles no están solos y siempre hay una respuesta hasta luego gracias por estar en este tutorial increíble gracias a todos el apoyo por a través del canal espero poder seguir haciendo haciendo esto más a seguido y hasta un siguiente tutorial adiós